No me abandones Si eres así, sería terrible vivir Sin ti no habrá amanecer Y florece en mi jardín Si tú te alejas de mí Las aves no cantarán No existirá para mí Canción que quiero escuchar Y la tristeza será La otra parte de mí Porque te quieres marchar Ten compasión No me abandones así Que soy tan frágil sin ti Porque podría morir Si ya no estoy junto a ti No me abandones así Que triste me hace sentir Yo no podré resistir Si estoy llorando por ti Tú sabes que eres mi amor Eres mi amor Ayúdame Si tú te alejas de mí Las aves no cantarán No existirá para mí Canción que quiero escuchar Y la tristeza será La otra parte de mí La otra parte de mí No me abandones así No me abandones así No me abandones así Que triste me hace sentir Yo no me abandones así Yo no podré resistir Si estoy llorando por ti Tú sabes que eres mi amor Tú sabes que eres mi amor Eres mi amor Ayúdame No es así Y la otra parte de mí No es así Gracias por ver el video